¿Quién en un beso entrega a su alma de enamorada? ¿Quién te dice te quiero, con todo su anhelo, con todo su amor? ¿Quién te dice te quiero, como te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién besará por ti? ¿Quién que manos te besotras, mija? Y es la encantadora ¿Quién en un beso entrega a su alma de enamorada? ¿Quién te dice te quiero, con todo su anhelo, con todo su amor? ¿Quién te dice te quiero, como te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién llorará por ti?